La prueba venidera. Efesios capítulo 6 versículo 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dios ha hecho una provisión completa en las Escrituras para equiparnos contra el engaño, y no tendremos excusas si, por descuido de la palabra de Dios, somos incapaces de resistir los errores del malvado. Necesitamos velar en oración. Necesitamos escudriñar diariamente las Escrituras con diligencia, para no ser entrampados por algún error engañoso que parezca verdad. Jesús escribe acerca de escenas relacionadas con nuestro tiempo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Necesitamos escudriñar diariamente las Escrituras con diligencia para no ser entrampados por algún error engañoso que parezca verdad. Juan escribe acerca de escenas relacionadas con nuestro tiempo, y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Esta arca contiene las tablas en las cuales la ley de Dios está grabada. En la isla de Patmos, Juan contempló una visión profética al pueblo de Dios, y vio que en ese momento las atenciones de los seguidores leales y verdaderos de Dios, sería atraída hacia la puerta abierta del lugar santísimo, en el santuario celestial. Vio que por la fe seguirían a Jesús y hasta dentro del velo, donde ministra sobre el arca de Dios que contiene la ley inmutable de Dios. El profeta describió a los fieles diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Este es el grupo que provoca la ira del dragón porque obedecen a Dios. Los vientos de doctrina soplan fieramente a nuestro alrededor, pero no seremos conmovidos. Dios nos ha dado una norma correcta de justicia y verdad, la ley y el testimonio. Hay muchos que profesan amar a Dios, pero cuando se abren las escrituras ante ellos y se presentan evidencias que muestran los reclamos obligatorios de la ley de Dios, manifiestan el espíritu del dragón. Detestan la luz y no se acercan a ella para que sus acciones no sean reprobadas. No comparan su fe y doctrina con la ley y el testimonio. Apartan sus oídos para no escuchar la verdad, e impacientemente declaran que todo lo que desean escuchar es acerca de la fe en Cristo. Se rehúsan a reconocer el cuarto mandamiento, que requiere que santifiquemos el día sábado. Declaran que el Señor lo ha instruido, que no tienen que observar el sábado de su ley. La ley de Dios declara, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Nuestra obra es la de sostener la ley de Dios. Porque Cristo dijo, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Matinal desde el corazón de Elena Harmon de Juay.